Saludos mi gente, saludos. Saludos a Luis Antonio Sotomayor, saludos a Jerry Erly, saludos a Erick Moreno, Albert Bojero, Don Salo Quiles, saludos a Patio 17, saludos a Roger Peraza, a Luis Ulloa, saludos, a Pedro Hernández, saludos a todos, a Jamón Luis Pagan, saludos. Saludos, aquí tenemos uno de los padrotes, traído de la otra vez el señor Gonzalo Quiles, ahí lo traemos con una de las negritas mía, esa negrita es bien calientita, se atrae sangre con pehueso también esa negrita, y vamos para encima mi gente, que la va a rever.